Hey, saludos, buenas tardes para todos ustedes. Señores, aquí les vengo con las ofertas de BN Negro de Black Friday en Nación Ascense. Ya muchos de ustedes me habían pedido esto, que le dijera, Daniel, ¿qué vamos a tener? Me preguntan, ¿qué vamos a tener para Black Friday? Siempre yo le hago sus ofertas. Hay muchas personas, yo sé que hay muchas personas esperando que yo suba este video, porque ya me habían preguntado varias veces. Y disculpa a todas las personas que les respondí tarde, en WhatsApp, en Instagram y también en los comentarios de YouTube. Señores, como siempre, ustedes saben mi número de WhatsApp, lo voy a dejar debajo de este video, voy a dejar el número mío de WhatsApp y algunas redes para que me sigan. Entonces, mi gente, vamos con la oferta de BN Negro. Voy a ser rápido. Aquí, ustedes saben que algunas restricciones aplican para el BN Negro. Y al final de este video, les diré la fecha en que comienzan las ofertas y cuándo terminan. Recuerden que todo está sujeto a términos y condiciones, que voy a decir algunas también, al final. Bien, vámonos con las ofertas para el BN Negro. Mire, vamos a tener un 50% de descuento en todos estos artículos que tengo aquí. Vamos a tener ofertas en métodos, un 50%, en artículos, algunas restricciones aplican ahí, en página web también, en asesorías y en tráfico para Accent. Así como lo escucha, voy a repetirte las ofertas. Voy a tener ofertas para que entiendan. Un 50% de descuento en todo esto que tuve aquí. 50% de descuento en métodos, en página web, en tráfico, en artículos y asesorías. Los artículos, algunas restricciones aplican. Porque yo sé que va a haber gente que va a decir, dame 100 artículos, dame 150 artículos. No. Cuando me contacten, yo te voy a decir la política sobre los artículos. Porque yo sé que hay gente que son muy habilidosos. Bien. Entonces, métodos también. Hay alguna política, no puede comprarme de que dame método para fulano. No. Mira, yo tengo un grupo de gente y quiero comprar el método para Accent. Ok. ¿Cuántos son tantos? Ok. A este precio. Porque yo sé que hay mucha gente tigre, habilidoso, como decimos aquí. Igual que en la página web, solamente puedes solicitar una página web por persona. Igual que en el tráfico, solamente va a ser una cantidad de tráfico limitada por persona. Porque después me van a querer meter 10, 20 páginas ahí. Entonces, pueden saturar el servicio. Entonces, vuelvo y repito. Las ofertas para este viernes negro, empezando desde este martes próximo. Déjame ver cómo va a montar el martes. Empezando, iniciando desde este martes. Martes, martes 16 de noviembre empieza el viernes negro aquí en Nación Ascense o el Black Friday. Así que, a partir del martes voy a abrir las ofertas. A partir de este martes 16 de noviembre, está la oferta activa en Nación Ascense. En 50% de cuentos, en métodos, página web, tráfico, artículos y asesorías personalizadas para Accent, CPA o criptomonedas. Así que, no espere más. Sin más preámbulos, contácteme. Voy a dejar mi WhatsApp aquí debajo. Cupos limitados. Usted sabe que con cupos limitados yo no puedo meter un reguero de gente para allá. Así que, aproveche esta oferta. Quien ha estado esperando la oferta, ahí está. Quien ha estado esperando la oportunidad, aquí está. Voy a rifar también, atención. Voy a rifar hosting como hago todos los años, a final de mes. Voy a regalar dominios. Voy a regalar criptomonedas también. Hablando de criptomonedas, voy a darle aquí a salir. Por favor, síganme en el canal nuevo mío de criptomonedas que se llama Nación Cripto. Así que, por favor, voy a dejar el enlace debajo de este video también. Apenas tenemos tres videos, tres contenidos con algunas reproducciones que está bastante bien para iniciar. Entonces, síganme en mi canal Nación Cripto. Se llama así, Nación Cripto. Voy a ponerlo aquí fuera para que, por favor, usted me siga. Voy a estar rifando también Nación Cripto. Voy a rifar Shiba. Bueno, tengo 63 suscriptores. Excelente. Nación Cripto, el canal de criptomonedas. Hermano de Nación Ascense. Tenemos un grupo también de Telegram. Puede seguirme también en el grupo de Telegram. Así que, también voy a hacer rifa. Señores, para todas las personas que siguen el canal de Nación Ascense. Déjame buscar aquí el canal de Nación Ascense. Nación Ascense. Señores, voy a tener rifas para todo lo que me siguen en Nación Ascense. También, debe seguirme. La rifa va a ser la siguiente. Voy a rifar. Voy a rifar. Tengo t-shirts de Nación Ascense. Muy chulo que lo voy a subir esta semana. Voy a regalar t-shirts, camisetas de Nación Ascense. Voy a regalar tráfico. Voy a regalar páginas web. Voy a regalar hosting para todos los seguidores de Nación Ascense. Y en Instagram también. Debe de seguir. Tráfico Ascense, que es la página oficial en Instagram de Nación Ascense. Se llama tráfico Ascense, arroba tráfico Ascense. Debe de seguirme aquí en tráfico Ascense. Debe de seguirme en el canal de las criptomonedas, que es este Nación Cripto. Y debe de seguirme también en Nación Ascense. También nosotros tenemos otro canal que es oficial, pero todavía no... Se llama Nación Ascense Oficial. Pero bien, sígame aquí en este canal. Voy a tener rifas, premios, regalos. El viernes negro. Si no me sigue, comenta también este video aquí debajo. Si quiere participar. Yo siempre hago mis rifas. Regalo dinero. Voy a regalar dinero. Voy a regalar criptomonedas. Voy a regalar hosting. Voy a regalar página web. Voy a regalar tráfico. No sé si se agregaría algo más. Quizá regale un iPhone. Así que en esta misma semana te voy a dejar un video para decirte todo lo que voy a regalar. Pero recuerda seguirme en Nación Ascense, en YouTube, en Instagram como Tráfico Accent. En Instagram como Tráfico Accent. Y agrego a mi WhatsApp. Voy a dejar aquí siempre enlace. En el enlace de este video. Voy a dejar aquí mi número de WhatsApp y de Telegram. Así que se le quiere. Recuerden que ya estamos en oferta de bienes negro. A partir del martes 16 de este mero en curso empieza la oferta. Cupos limitados. Cupos limitados. Y algunas restricciones aplican para todo esto. Así que aprovechen. Esta es su oportunidad. La gente que tanto me ha estado hablando. Hermano, oferta. Dame precio. Rebájame. Aquí está la rebaja. 50% de descuento en todos los métodos. En página web. En tráfico. En asesorías. Y en artículos para Accent. Para que te aprueben tu página. Página web. Pueda tener página web bien estructurada. Con buen hosting. A buen precio. Y con buenas temáticas. Así que aprovechen. Que llegó su diciembre. Como dicen por aquí popularmente. Estamos en oferta en Nación Ascense. Viene negro. Mejor de ahí imposible. Si le quiere recuerde. Seguirme en este canal. En YouTube. Y en Instagram.